Hola que onda chicas como están? Espero y todas estén muy bien, gracias por estar el día de hoy aquí conmigo Bienvenidas a todas las suscriptoras y si eres nueva pues también bienvenida Bueno chicas, hoy vamos a estar trabajando un diseñito veraniego se podría decir, sí porque tiene tonos muy pues brillantes, muy chillantes Y pues bueno van a ser en tonos rosados esta vez, así que pues bueno voy a comenzar en el dedito del medio Pero bueno antes de esto déjenme les explico un poquito de los productos que estoy utilizando Voy a estar utilizando el Butter Pecan que es un cover de mi tienda online También voy a estar utilizando el Strawberry Margarita que es un glitter en tono rosa, ahorita lo van a ver Que es de mi nueva colección para el verano y es como un glitter pigmentado, ahorita lo van a ver Este también voy a estar utilizando, creo que son los únicos dos tonos que voy a estar utilizando en este video chicas Pero bueno también estoy utilizando los tips en largo que son en Coffin, ahorita no están disponibles en mi tienda online Estoy esperando que me digan chicas están tardando demasiado, la verdad no sé que está pasando Ya contacté a mi vendedor, dice que todo está bien, que ya están por llegar pero pues no me han llegado Ya estoy aquí, los quiero chicas para que ustedes los obtengan Pero bueno también estoy utilizando mi pincel número 14 de mi tienda online que también está disponible aquí Y para el monómero y el acrílico cristal voy a estar utilizando el dúo de NADPOLISH Y tenemos código de descuento en la tienda de NADPOLISH Por si no saben chicas en cajita de descripción ahí va a estar el link y también mi cupón de descuento que nada más es Gaby Bueno, ahí ustedes alcanzaron a ver el glitter pigmentado del que les estoy hablando Está hermosísimo chicas, me encantó Así que pues nada más lo estuve aplicando allí porque vamos a estar haciendo un nombre Y ya aquí como vieron en el dedito del medio estuvimos haciendo el efecto navaja También acá en el dedito índice vamos a estar haciendo lo mismo Así que estuvimos haciendo un corte aquí como que ¿Cómo se llama este? Diagonal? Me parece que así se llama Ya después chicas voy a pasar una vez más al dedito del anillo Para ahora sí hacer el ombre con el glitter Me gusta esperar primero que seque primero el color para que no se revuelvan los tonos Me explico para que no se vayan a mezclar y se vaya a convertir en un tono que no queremos Así que primero me gusta esperar que el primer tono seque y luego ya vengo con mi cover Y ya comienzo a hacer el ombre Comienzo aplicando mi primera perlita donde terminó el rosa Lo difumino hacia abajo y luego ya mi segunda perlita en zona de cutícula Si veo que me hace falta un poquito más voy a aplicar más chicas En esto de las uñas no hay reglas En verdad chicas que no hay reglas Ustedes no tienen que seguir ninguna regla Que híjole ya estoy haciendo la técnica de una perla nada más Y ya no puedo aplicar dos No, o sea si tú notas que te hace falta un poquitín ahí en la punta Tú aplica una perlita en la punta y vas a ver que no hay problema En verdad que no Bueno, ya después aquí voy a estar aplicando estas florecitas Que ya tengo mucho con ellas Les podría decir que como tres años con ellas Me las había mandado una compañía Me parecía que se llamaba WF Glitter Algo así La verdad no sé si todavía su tienda está abierta No estoy segura chicas Si sí está abierta voy a checar Se los voy a poner en cajita de descripción por si les interesa Pero en verdad no sé Ya no he escuchado de ellos Pero bueno Con un poquito de acrílico cristal Los estuve adheriendo También estuve adheriendo estas maripositas Y se detienen muy bien chicas En verdad que no es necesario No es necesario utilizar la resina Si ustedes gustan lo pueden hacer con la resina Y si no en verdad que el acrílico funciona muy bien Ya después de eso voy a pasar de una vez a encapsularlo Para ya no tener ese pendiente Pero voy a pasar a encapsular todo Con perlitas un poquito más húmedas de lo normal Para que todo el acrílico entre en cada uno de los recovecos Y no queden burbujitas Entonces aquí el acrílico está listo Para que todo el acrílico tenga las mismas Y no queden burbujitas No queden burbujitas Gracias por ver el video. 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 Así que aquí se los puse rapidito para que ustedes lo vean. Pero aquí lo voy a estar aplicando en toda esta uñita. Voy a estar utilizando nada más este cover para hacerle la estructura correcta a la uña sin utilizar el acrílico cristal. Bueno, ya regresando al dedito índice, aquí vamos a estar haciendo un ombre, pero voy a comenzar con el tono este de glitter. Y vamos a estar haciendo la técnica de navaja primero. Voy a aplicar bien poquito de este glitter. Vamos a estar haciendo la técnica de navaja. Ya después de eso lo voy a estar aplicando en la punta. Lo voy a estar difuminando hacia arriba. No hasta mero arriba, chicas, porque va a topar con el glitter del efecto navaja. Y no queremos eso. Así que nada más como que hacia el medio ahí, porque tenemos un espacio muy chiquitín ahí. Y pues tenemos que hacerlo lo que se pueda para que quepa ahí el ombre. Ya después de eso voy a tomar mi cover una vez más. Y lo voy a difuminar hacia abajo. Y en verdad, chicas, que este, este dedito fue mi favorito. Me encantó como quedó. Creo que lo voy a hacer más seguido porque me fascinó como me quedó. O sea, la técnica, la técnica, estoy haciendo dos técnicas en una uña. Estoy haciendo la técnica de navaja y luego estoy haciendo la técnica del ombre. Así que me encantó, me fascinó como quedó. Ya después de eso pasé a encapsular fuera de cámara, chicas. Pues decidí no dejarles el encapsulado. Ya que ya había encapsulado el dedito del medio ahí con ustedes en cámara. Y pues la limada pues la dejé fuera, chicas. Porque no les quiero aburrir con eso. Bueno, ya después aquí ya voy a pasar a la decoración. Voy a estar aplicando algunos cristalitos, unos Swarovski. Y también voy a estar aplicando algunas perlitas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que estas maripositas me encantan, me fascinan como se ven en las uñas y dije bueno las voy a aplicar. Aplique una aquí arribita en zona de cutícula y otra bajito en punta. Ya después de que haya aplicado mi decoración, ahora sí voy a estar aplicando mi gel. Este gel es de mi tienda online, ahí lo pueden conseguir. Y voy a estar aplicando una capita muy delgadita en todas las uñas, chicas. No tiene que ser una capa muy gruesa ni nada porque se va a escurrir. Y a la hora de meter tu manita bajo de lámpara, pues así va a curar y se va a deformar tu uña. Así que pues procura nada más una capita muy delgada. Aquí en esta uñita estuve aplicando el gel por encima de la uña y por debajo porque tenemos transparencia. Y pues bueno chicas, ya después de que meto en lámpara, curo por 60 segundos. Y ya después de que sale, voy a estar aplicando un poquito de aceite de cutícula. Y el que estuve aplicando es de mi tienda online también. Que huele a rosas y no está... No está así como muy mantecoso, se podría decir. Porque yo he probado unos aceites de cutículas que te dejan tus cutículas bien mantecosas. Y ay no chicas, no me gusta. Este no... Este te hidrata al instante. Huele bien bonito a puras rosas. Me encanta, me encanta chicas. Pero bueno, este sería el resultado final. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo. Espero de todo corazón y les haya gustado chicas. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Si no han comentado, comenten. Si no le han dado like al video, por favor denle like. Esto me ayuda mucho, le ayuda mucho, mucho, mucho a mi canal. Así que pues bueno chicas, muchas gracias. Nos miramos a la próxima con un próximo videito. Que Dios me las cuide y me las bendiga a cada una de ustedes. Les mando un abrazote de oso. Y bueno, bye bye.